El Centro de Salud Oeste aquí en Villa Gesell es motivo de reunión. Bueno, Sergio, contanos las características que va a tener este lugar. Sí, la verdad es que estamos progresando mucho en salud y principalmente en atención primaria de la salud, apostando que la atención primaria de la salud es lo más importante, creo yo, en este momento en salud, en la medicina en general, y que la prevención es aquello que nos va a llevar a que la medicina sea mejor. Este es el Centro de Salud Oeste, que anteriormente estaba más en la parte céntrica, decidimos ponerle oeste porque está bien en la parte oeste del centro, y la verdad que consta de seis consultorios, la parte de enfermería, la parte de estar, y la verdad es que vamos a tener todas las partes básicas de la medicina, que es clínica médica, pediatría, ginecología, obstetricia, psicología, nutrición, y cada vez vamos a ir viendo de ir ampliando la cantidad de especialidades que se van atendiendo en cada lugar. ¿Con estos consultorios externos se ayuda a descomprimir el hospital? Sí, la idea es esta, ¿no? Que la gente entienda que la atención primaria de la salud es lo más importante, donde pueden recurrir y hacerse un control longitudinal de su enfermedad, donde no tengan que ir a una guardia y que lo atienda un médico, que lo atiende otro, sino que siempre sea atendido por el mismo profesional en forma longitudinal, y con esto lograremos que el hospital sea solamente para las emergencias. ¿Cuándo va a estar funcionando? Sí, la inauguración fue muy rápida ahora porque venía el gobernador, pero la realidad es que nos vamos a tomar esta semana que viene para organizar todo, y la próxima semana ya vamos a estar atendiendo en este lugar. La vacunación, mientras tanto, continúa en los mismos lugares, ¿no? Sí, 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 sí. Nosotros tenemos centros vacunatorios del calendario común en el centro norte, en el centro sur, y en el centro, en el CAPS de Mar Azul, y el resto, la campaña de COVID se está haciendo en otro lugar, así que en cada lugar siguen funcionando exactamente igual, no tiene nada que ver con la inauguración de este centro. Aproximadamente, ¿cuánta gente ya se vacunó en Villa Gesell? Pero acerca de 15.000 personas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.